¡Vamos brincando ahí! ¡Un grito de victoria! Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar, avanzar En arte de su presencia, su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A avanzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en este lugar Grite Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respira Si tú respiras Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar, avanzar En arte de su presencia, su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Aquí en la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo que ama en su gloria, que busca en su acción Que no van a cambiar, ni su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable porque somos radicales Que nos digan que loco están, sensaciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos Saltando, gozando, vamos celebrando El que resucitó se está glorificando En medio del pueblo que riega la masa Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba a su amor lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo